El Día Mundial del Jóven Adventista es un día especial que todos los jóvenes esperan. El COVID-19 detuvo nuestros planes, pero no nuestras ganas de compartir con los demás. Es por ello que este año, en la misión nororiental, todos los jóvenes, aventureros y conquistadores, no nos quedamos con las manos cruzadas y preparamos canastas de alimentos y ropa para compartir con los más necesitados, logrando así demostrar el amor de Jesús a través de nosotros. Porque somos el sermón, somos las manos y los pies de Jesús. Aquí estamos Llegó la hora de levantar nuestra voz Llegó la hora de darte todo el honor Porque Dios es El Día del Jóven Adventista las iglesias no han quedado pasivas. Por otro lado, han demostrado que son una iglesia activa. Los jóvenes han ido llevando donaciones a las personas necesitadas, llevando víveres, atendiendo a los necesitados. Jóvenes donando sangre, predicando. Se ha visto una linda actividad en cada una de las iglesias. Queremos felicitar también a aquellos que de alguna u otra manera han llegado inclusive a atraer personas a los pies de Cristo. Hemos visto bautismos, hemos visto personas siendo atendidas. Creemos que la juventud es el arma poderosa que la iglesia tiene para cumplir la misión. Que Dios pueda agradecernos y pueda seguir usando a la poderosa juventud de la MN. ¡Feliz Día, joven Adventista! ¡Ajá, Jóvenes presentes! ¡Credite de paso! ¡En todo el Espíritu de Nueva Rioja! ¡Llegó la hora de ver! ¡Ven a Jesús! Día Mundial del Joven Adventista, alcanzando cultura, colores y comunidades.